90 años en la existencia de una institución como la Estación Experimental del INTA de Presidencia Roque-Saspeña es verdaderamente un orgullo, no solamente para los aspeñenses, sino para los chequeños y para la República Argentina, por toda la contribución desde el punto de vista tecnológico para el desarrollo del cultivo, principalmente el algodón, pero también para todo lo que significa la matriz productiva, la diversificación productiva y el incremento de rendimientos por hectárea para cada uno de nuestros productores. En consecuencia, yo decía lo importante que ha sido esta Estación Experimental del INTA porque hoy se erige en un laboratorio de carácter internacional para análisis de HBI en materia algodonera, que ha tenido la mayor nivel de premiación a nivel internacional. Segundo, en el marco de la nueva estrategia desde el punto de vista de la minimización de riesgo climático, aquí se va a ponderar una estación meteorológica de alcance integral que nos va a permitir definitivamente generar mayor sofisticación a los efectos de tener mejores pronósticos desde el punto de vista del clima. En tercer lugar, me parece muy importante lo que ha significado el aporte y la contribución del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria para el desarrollo de la vacuna contra la tristeza bovina. Dio jajá con el objeto de producir tecnología propia, no solamente para garantizar la calidad desde el punto de vista de la producción ganadera chaqueña, sino también para exportar esto a otros países del mundo, pero también y sobre todo para transferir esta tecnología al resto de la ganadería argentina. Lo mismo que significa este lugar para la realización de la expodinámica dentro del marco de la fiesta nacional del algodón, mostrando métodos de cultivo, mostrando métodos de rotación con gramínea, mostrando genética vegetal de alta calidad, para identificar estrategias que permitan incrementar el rendimiento del algodón en bruto y también obviamente la producción de fibra. En consecuencia son muchos los aportes que ha hecho precisamente esta estación experimental y yo siempre agradezco la muy buena predisposición para ceder un terreno que nos va a permitir enancar un proyecto avícola de carácter estratégico para la transformación productiva y estructural en el empleo de la región centrochaqueña. Esto ha comenzado como una chacra experimental, después en una agencia mucho antes que el INTA, que creo que fue en el año 56 donde nace como institución, como instituto nacional a nivel país, se crea en el país. Esto ya cuando era territorio nacional trabajaba ya como una chacra experimental y después fue creciendo hasta llegar a lo que es hoy el INTA del Chaco. Fue lo que ha promovido en aquel momento la siembra de algodón que se hacía en muchos lugares del país y aquí tuvo un papel fundamental el INTA en la cantidad de genética y en la expansión del área de siembra calculando el año 1923, hace 90 años cuando esto todavía era territorio nacional. O sea que para nosotros es una institución emblemática del país, de nuestra provincia por supuesto con más razón, haciendo reseña de esto justamente que nace antes que el Instituto Nacional a nivel país y por lo tanto tiene ese valor para todos nosotros. Bueno, para nosotros es una fiesta, es un cumpleaños de 90 años, es más grande que el INTA, es parte de lo que en su país, en nuestro país se pensó y se le asignó la importancia que tiene el conocimiento, por lo tanto se distribuyeron en todo el país estaciones experimentales. Una de las primeras fue la de San Espeña y después en el año 56 cuando se crea el INTA, se cede al INTA las estaciones experimentales estas. Creo que la estación experimental y lo que es la construcción y el poder haber llegado a 90 años tiene que ver como toda la comunidad y los técnicos que fueron pasando y profesionales y agentes de INTA que fueron pasando a lo largo de estos 90 años, son quienes forjaron y lograron el éxito de esta experimental.